Bueno gente, vamos a ver el videito de el Twitch Rewind Argentina 2023. Vamos a disfrutar esta obra de arte del Twitch Rewind. Pumba pumba. Hola. Hola loco, soy Sprint. ¿Están listos? Sí, sí, sí. Casi no nos dimos cuenta, pero una vez más se nos fue un año. Y ahora llegó el momento de revivir el 2023. ¿Van, cachal? Pónganse cómodos, agarren su... El bank and chat ya ni me acordaba que existía, amigo, pero fue épico en su momento. ¿Bank and chat? Vida fría de preferencia y sean todos bienvenidos al Rewind de Twitch Argentina de 2023. El año empezó con todo. No, no, no. Voy a tratar de no pausarlo mucho porque es larguísimo, pero no lo llegaron a ver. El año empezó con todo. Miren esto, amigo. No, no, no. En enero fue el 9Z Summer. Sprint llegó a la final de Minecraft Extremo y tuvo un stream especial junto a Carl Jacobs. Fue la segunda edición de los premios SESLAND en la que Carrera y Aguswap ganaron el premio Baile del Año. Y Sprint ganó mejor stream de revelación dejando en alto a Argentina. ¡SPRINT! Y también en enero Mar del Plata fue muy importante y muchos la rompieron. Este momento lo haría, o sea, no hay un momento mejor que este para hacerlo. ¿Vos decís? Literal, no hay otro momento que este. Hola. ¿Chicas? ¿Chicas? Porque vimos cosas de todo tipo. ¿Quieres hablar para mi vlog? Sí. Hola, ¿todo bien? ¿Dónde sos? De acá. ¿Me está incómodo acá? Y nos quedaron clipazos. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Qué querés polear? En este mes Bruno en cherizo de chofer. ¿Qué haces? Pará, amigo, está en silla de ruedas, ¿no? Y dejó claro que estaba pegado. Esto es estar pegado. Los demás, todos giles. ¿Pegado? Ay. Seco demostró su habilidad. Infra no tuvo mucha suerte. Tengo ganas de jugar en VR. Este juego ya no jugué, pero tengo ganas de volver a jugar. ¡Ay! ¡La concha de mi vieja! Momo dejó claras las cosas. No respondo más, pero tú eres. ¿Qué estaba viendo? Un momento, trazo, escupís. Sí, en el orto de tu vieja, amigo. Pimpe se comió una papita. Guau, las papas que andan. Grafo hizo de las suyas. Me hizo un asco esto. ¡Ay! Cabbage se fue trolleado. ¡Caíste! ¡Uy! Esta imagen, amigo, recorrió todo Twitch. Esta imagen recorrió todo Twitch. Yo creo que fui de los pocos que no se la comió. Pero es increíble. Posta es increíble. Tipo, no hay chance, amigo. Este juego fue tomada posta. Tipo, no hay chance. ¿El perro se posicionó en la posición exacta para que aparezca el pene del viejo? Spring consiguió un Wally. Fue tan fachero, amigo, que prefiero mantenerlo así, todo cuidadito, todo lindo. No, no, no. Lo voy a dejar acá atrás del setup. Después me regalaron un par de cosas. ¿Cómo pasó eso, amigo? El video de Goncho, Estraca y Luquen estuvo en todo su esplendor. ¡Uno más! ¡Dame un! ¡No! ¡Eje! ¡Se rompió! ¡Uno más! ¡Dame un! ¡No! ¡Eje! ¡Se rompió la copa que le hicimos! También aprendimos cómo funcionan los likes. ¿Cómo funcionan los likes? No entiendo cómo... No entiendo, no entiendo, amigo. No entiendo. No doy like a algo así. O sea, ve mis likes y literalmente lo único que doy like es a... Veo acá publicaciones y doy like a todo esto. Nada, pero... ¡Qué picante que estoy! Quedó claro que había que sacar pistols. ¡Eran todo hortos el Instagram del Dimo! ¡Sacá pistols! ¡Pistol! ¡Menos 90 a los dos, sacá pistols! ¡Menos 90 a los dos, sacá pistols! ¡Está capricho! Vimos cortes de pele innovadores. Es que son tarados, se ve. ¡No, no! ¡No! Entendimos que el skate no es para todos. ¡Para, para, boludo! ¿Está acá le hicieron el escritorio, boludo? ¿Está aquí no? ¡Para, para donde? Menos mal que no se dio la cabeza contra el escritorio porque decía concha. Es que a veces es mejor no hablar. Che, ¿dónde está tu viejo posta, boludo? ¿Vos nos vamos a ir al colegio? ¿Estamos domingo, boludo? Estamos de vacaciones, pelotito. ¿Tenés razón? ¡Basta que! Enero pasó volando y ya en febrero las risas no faltaron. ¿Las risas no faltaron? ¡Qué risas! ¡Me vi riéndome con Che, tu madre! Tuvimos la segunda edición de los Beach Game Series. Gran Hermano tuvo un rol importante con muchos streams con invitados. Fue la... Tuvo unos clips, boludo. ...de las peleas de Coscu y Gelado en la velada del año. Y Davo habló con Lucho Suárez. ¡No, amigo! Suárez me acaba de poner grande, Davo, buen stream. Y se está cagando de risa. ¡Boludo, mirá! Le puse te amo, ídolo, a Luis Suárez. Y me puso grande, Davo, buen stream. ¡Pobre! Aunque se le cortó el stream. ¿Cómo se me corta este stream de mierda? Wi-Fi del ojete OBS de la concha, la guanaca y Benzema. Pelado, cagón, hijo de puta. Tuviste toda tu carrera sin hacerle un gol a nadie. Tres años, güey, te querés comparar con Suárez, perro. ¿Ya volvió? Perdón, me desquité. Además, en este mes fueron los Squid Games 2, que contaron con una gran representación argentina de... ...tacándose la llegada a la final de Farfadux y Bofe y la participación de Goncho, Spring, Robles, Carrera y Unicornio en un evento que contó hasta con la presencia de XQC, quien se hizo amigo de Goncho y a quien Litquila le hizo algunos favores. Por otro lado, Carrie viajó a Miami y pasaron cosas. O sea, literalmente estoy en el medio de la nada ahora mismo. ¿Estás en el camino? ¿Qué? ¿Estás en el camino, n***? ¿No comprendes? ¡Se repicó! Massa formó un ejército. Encima eran los gigantes, chavos. Y se instaló el concepto de Team Sangre. ¡Testán, fero! ¡Ja, ja, 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 ja! Spring hizo experimentos. Brunencher mostró que el idioma no es un problema para chamullar. ¡You bet! ¡You bet on who's gonna win each game! And I had Chiefs all the way and they won. ¡Oh, my God! ¿Qué dijo? ¡No, en el shot! Y tampoco para el Ser Right. ¡Eh, gracias, Flor! Le decía a mí, my God, y la mina le dice ¡Yeah, yeah, cordial! ¡El Ride! Muchas gracias a toda la gente de Flor. ¡Hola! Gracias, puta. ¡No, no, no! Quedó claro que el fútbol no es para todos. ¡Ay, no! Entendimos que es mejor todos. ¡No, no! Entendimos que es mejor no donarle a Habana. ¡No se padea el mensaje! ¡Se hará el culo, se hará el culo, se hará el puto culo! ¡Ah, pero era el mensaje mal largo del planeta! ¡CULO! ¡No se permite ningún tipo de culo! ¡CERRA EL CULO, VANELO! ¡Vanelo! ¡Vanelo! ¡Vanelo, el pelotudo ese! ¡CERRA EL HORTO! ¡CERRA EL PUTO CULO! ¡Vanelo, por favor, se lo pido! Te lo voy a liar yo porque sos una rata de mierda. Que capaz no era buena idea cocinar ñokis. ¿Cuando los ñokis están arriba porque ya están? No, tiene un tiempo. ¿Porque se pasaron? ¿Cómo un tiempo? No, no, si ya están. ¡Probalo! ¿Cómo lo pruebo? ¡Mete la mano, los dos dedos! Bueno, primero de spin. ¡No metiste la mano! ¡No te creo! ¡Es que me he hecho! ¡No, estoy troleando! ¡No hay chance! ¡No puede ser tan pelotudo! ¡Está la guardiendo, pibe! ¡Mira algunas cosas! ¡No me pico nada! ¡No, no pica! ¡Ah, bueno! Creo que voy a poder aguantar. ¡No quiero! Encima vimos casteos espectaculares. No sé qué es una de... ...que ya pasó en la plaza, amigo. ¿Y vino la habitación o no? ¡No, sí! ¡Pues estima, amigo! ¡Te lloro! ¿Qué pasa? Momentos un poco raros. Después, Guille. Y agarren a Vincent. También lo metan por eso. Y Vincent, obviamente... Obviamente te cogieran a ti por el color de piel. No, y a ti te cogieran por como tú también. Entonces, que a Vincent lo cogojan también, independientemente del acto del... ¡Ey, loco! Eso fue súper racista lo que yo lo estoy viendo. ¡Loco, qué diablo tú acabas de hacer, loco! Cosas sacadas de una película de terror. ¡Cuánto miedo! Cosas sacadas de una película de terror. ¡Hijo de puta! ¿Le quisieron robar? ¡Jodeme! ¡Jodeme! ¿Y no ganó el clip del año esto? ¡Segra! ¿Esto es en Argentina? Ah, el tipo es argentino, creo, pero... ¡Cerdos! ¡Hijo de Pupa! Ah, ganó el susto del año. Ah, está bien, merecido. ¡En Italia! ¡Jodeme! Encima el tipo estaba jugando LOL re tranquilo. Ventanas sin rejas no es argentina, es verdad. ¡Cerdos! Amigo, ya no estás tranquilo ni en Italia. Igual el chabón tardó una banda en meterse. Y llamadas telefónicas que fueron demasiado. Ah, prrrr. Sí, prrr. 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 Bueno, ¿te paso mi whatsapp? No, te agradezco, te agradezco, amigo. ¿Te paso? No, no que si mi bebé se me ve manejarme... Si me ve mi mujer me explota, Mario, me mata. No, no puedo, no puedo. Disculpame, disculpame. Disculpame, se acabó, ya, ya... Estamos en el 2023, hay que votar, viste. ¿A quién vas a votar, Mario? ¿A quién votás? Es decisivo esto, ¿eh? Viste que el país está en crisis, el dólar está a 3.60. Estamos bastante complicados, Mario. Y vos te estás haciendo acá la paja por teléfono. Ya con los dos primeros meses tachados del calendario... ¿3.60 estaba en febrero? Eso llegó. ¿Qué onda, gente? Soy OFGP y los invito a acompañarme al desafío Mi País. Y llegó con eventos de todo tipo. Sagate los puntos que lo representan mal, bueno. Vos sacame la verga del orto, boludo. ¡Digo, digo! El Momo hizo un stream de la Antártida, tuvimos el stream de Patti premiendo al parrillero de la selección en el canal de Lujitas, un torneo de metegol organizado por Centu, la Chessy Cup organizada por Ale Wang, y para el Día de la Mujer tuvimos un showmatch femenino de Valorant organizado por Avril Marcelli y fue la segunda edición de los premios Cleopatra. Pero además de esto, salió el Resident Evil 4 remake que fue jugado por muchos y en el que algunos se divirtieron de formas especiales. Mientras que otros no la pasaron muy bien. ¡Qué sólido que estoy, boludo! ¡La concha de tu madre! ¡Basta, basta, basta! ¡Va, me volvió muchísimo! ¡Para! Recién Devil 2 remake salió este año. ¡Pues salió el 4 ya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Hijos de puta, respete! ¡No, no, no, no quiero jugar más, eh! Marzo. Marzo fue un mes en el que salió un gran hit de la juventud. Ah, no, este año salió el 4, ¿no? ¡Claro! Dios bajó y dijo Nos miramos fijo cuando está cagando. ¿Cómo va a decir? Nos miramos fijo cuando está cagando. En el que algunos vivieron situaciones extremas. Yo pensé que decía acabando. No, pero dice cagando. Pero yo te juro que pensé que decía acabando. Y tenía más sentido. Me trabé. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Se quema la casa! ¡No, no hay chance! ¡Señor, señor! ¡No, no hay chance! ¡Pasó! ¡No! ¡Es real! No, no lo puedo creer. ¡No! ¡Es fake, ¿no? ¡No, no hay chance! Y muchas cosas no salieron bien. Estaba en algún lugar afuera. Para que no tirara ropa. Vos sos medio boludo. ¿Pero se dan feriadas o la dejó a puerto? Un mes en el que aprendimos de matemáticas. ¿Pero se dan feriadas o la dejó a puerto? Un mes en el que aprendimos de matemáticas. ¿Cuál es la mitad de 2 más 2? ¿La mitad de 2 más 2? ¡Sí! ¡2! ¡2! ¡No! ¡2,5! ¡No! Y de números. Cuando usted pone 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. ¿A usted le tendría que decir la calculadora o le tendría que decir error? ¿Ahora qué le dice la calculadora? ¿Qué le dice ahora cuando mira? 88.888.888. ¡Sí, es el magnetismo! En el que también se habló sobre tortita. Tengo una duda. ¿Gaste con Tommy, mi hijo? Y el que canta la canción de Enel Fer, yo escucha Don Merch, yo el rebelde. Lo dije rebelde, no importa. Elite Cake es una mu... Es trans, ¿no? Es una mujer. ¡No! 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 Tuvimos noticias increíbles. La tiró, la tiró, la tiró, la tiró, la tiró. La tiró. Año 2023, contrató pronóstico el culo atéutico. Y vimos donaciones muy emotivas. Un dólar con cincuenta centavos, Pinkman guión bajo veinticuatro, dijo. ¿Ah? Hola, Vanna. Me rebajonea que en estas misiones es de Catarina. Mi exnovia se llama así. Terminamos hace un par de días, Jafa. Apreciaría un recuerdo saludo para ser mi mujer. Un abrazo, Vanna. La puta que te parió, boludo. La re puta que te parió, boludo. La concha de la lora. Me chupa un huevo. No lo puedo creer. Un mes donde Bofe estuvo demasiado presente en todos lados. Nombre al menos tres personajes de... Ojo, ¿eh? Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Sí, Laszlo. ¿Mercado Pablo? ¿Lo tenemos ahí? ¿Tú te parió? Estoy adivinando en qué lugar de Argentina estoy. Carrie testeó el celular más resistente del mundo. Juego, juego, contra 1.6. High de brega, amigos. Muy divertido. Caída. Caída desde un primer piso. Y también testearon la cabeza de Lucra. ¿Qué? Piso. Y todavía pero explotó. También testearon la cabeza de Lucra. ¿Qué cabió? ¡Vos! No. ¿Qué cabió? ¿Qué cabió? Porque tipo... Eh, los otros se... No, tipo... No se lo movemos. ¡Oh! 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 ¡No me va tan fuerte! Entendimos que no hay que hablar de la bombonera. Le falta la mitad. A tu vieja le falta la mitad. Porque tú una pierna sola. La renga de mierda esa. Y también que hay cosas que es mejor no buscar. Gordo, si buscás Portugal, te doy 3000 bits. ¿Cómo se busca Portugal? ¡No! Vimos preguntas especiales. Hola, Coque. Hola, chica. ¿Estás bien? Eh... ¿Le... ¿Se dejarían acabar en la oreja? ¡No! Comieron la papita de maní. Él comió la papita. No, comí la papita. Él comió la papita de maní. ¿Se pita de maní? No, comí nadie. ¡Papita de maní! No, comí... Se armaron equipos técnicos para dirigir. Voy a que me llamen. Yo dije, yo voy con Alfredo. Alfredo es mi carta futbolística. Germán es mi jefe de prensa. ¿Qué jefe de prensa? La colcha de tu madre. Yo quiero ir. ¿Qué es? 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 Brunenger empezó a streamear como Uber. Mensaje de Walter. Como me gustaría repetir lo de anoche donde me dijiste realmente hombre. Walter es un amigo. Y por esto... ¡Un goma! ...eventos de tensión total. Escúchame, si no te lo pago por va, ¿no importa? ¿Cómo? En lo que valga el viaje te lo pago cinco veces más. Este estuvo buenísimo. Este estuvo buenísimo. Encima del chabón parecía posta, tipo todo tatuado así. Y te decís, bueno, pará, es un chabón pesado. ¿No puede ser de algo ahí? Yo prefiero no. Es que era solo particular. Te queda todo. Sí, encima el chabón es gigante. ¿Qué parece? Eh... Te doy 20, Lucas. 5 viajes acá por panel. Eh, mono, dale. Encima le dice que sí. Está loco. ¿Entiendes? O sea, era fake, pero el chabón le estaba haciendo la joda, ¿entendés? No es que era todo fake. El chabón le dice que sí, amigo. Está enfermo. Este igual tengo la aplicación. Sí. El chabón es un random, ¿entendés? Tipo, le está haciendo una joda. No es que estaba todo armado. Está loco. Le dijo que sí por el contenido. ¿Cómo vas a decir que sí por el contenido? Está loco. Claro, sí, era viewer de Bruno. Sí, exacto. Sí, 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 exacto. No me refiero a que es un random que no conoce a Bruno. Sí, sí, él sí lo conoce. Chá, pero son pelotudos. Tan difíciles de entender. Le estoy diciendo, chavón, se llueve al auto y le hizo una joda. Obvio que no conoce. Son tarados. Siete veces tuve que pasar el video para explicar quién concha es el barbudo. Bueno. El otoño comenzaba con la llegada de un nuevo mes. Y en abril pasaron todo tipo de cosas. Fue Pascua si Brunenscher salió a repartir huevos. Tuvimos un torneo de fútbol tenis organizado por la pradera. Y empezó el solo Boom Challenge de Nick Daboom. Que tuvo más participantes, mejores premios que nunca y grandes filteos. Además fue un mes en el que probamos cosas nuevas. Voy a nombrar los ejércitos. Pará, Momo, vos sabías que yo no pruebo comida, ¿no? Pero vas a probar esto. No, pará, Momo. Estás al aire, flaco. Reaccionamos al pete de Wanda, si quieren. Entrenamos de formas innovadoras. Igual, ¿qué es eso de no pruebo comida? ¿Cómo no pruebo comida? Si no pruebas comida, no podés comer nada. Reina, o sea, tenés que probar algo para poder comer. ¿Cómo no pruebo comida? No existe eso. ¡No, ay, qué dolor! Y algunos empezaron a streamear de gran manera. Sepan entender que es mi segundo stream. Que creo que lo estoy llevando bastante como la gente. Hubieron desastres. Las boludices las sacamos. Bolude, 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 bolude. No, no, flaco, flaco. Y bastante suave. Monitor nuevo, pibe, no. No, 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 no. ¿Qué moto? ¿Cuánto quieres para ella? ¡Te pagaré el doble! Y se va a sacar la venguita como lo quiero. Basta, Vana, basta. Yo no he visto nada. En la frustración. Y en más frustración. Aguanta. 3v2. Apeki termina matando. También Peikki mató. No, bueno, no la co... Porque el counter no hizo nada fácil. Pago, 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 pago. No, Sofie, pedílo. También vimos a algunos viviendo la vida fitness. O sea, ¿cuántas cuadras tenés, la pana? Dos cuadras. Ah, está muy bien. ¿Cómo? Voy al auto, olvidate. ¿Viste con el auto? ¡No! Vimos problemas con el auto. Amigo, me tardás más tiempo sacando el auto que... O sea, buscando el lugar para estacionar. Sacar el auto, buscar el lugar para estacionar. ¡Re lunga! A ese, a ese, a ese, a ese. No, Roberto, estás bailando la macarena, boludo. No, respetá, respetá. ¡Este está poniéndose! ¡Vamos un color en la pantalla, la puta! ¡Canto el recontra mil parió! Tragedias inesperadas. ¡No! Y cayó el pendejo. ¿De dónde cayó? Estrategias infalibles en el counter. Agua, 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 agua. Tiro fe, tiro fe, tiro fe, piquialo, piquialo. Te tiro, te tiro. Críticos culinarios. Una gana de tirar una feb. En acción. Amigo, una salsa de tomate de mierda, queso de burrata, tomate disecado y berenjena. Amigo, te juro, me traes ese sandwich, amigo, se lo regoleo por la cabeza. Pero, hijo de puta, ponle un grafete de jamón, algo que más o menos le dé sabor, boludo. Mirá lo que hiciste por hombre. Detectores de mentiras poco a menos. ¿Tus papas te quieren? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que me quieren. ¡No, no, 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 no quiero jugar más! ¡Ay, amigo, no quiero jugar más! Ricky Blanco hizo lo suyo. Mejor que Guillermo. A mí me gusta más a Guillermo. Yo rabarina. ¿Eh? ¡Groll 1-0! ¡Vamos, Beder! Conocimos al conserje Galati. Profe, fui al baño y el conserje Roberto Galati me mostró la verga. Me corré con el ladito. ¡Ey, anda haciendo eso el conserje! ¿Y te gustó, pendejo puto? ¡Mira un... ¡No! Y nos enseñó sobre la vida. ¿Dónde pondrías el freno en edad? Tipo, hasta acá me hubiese gustado frenar acá. 35 años. ¿3-5 para vos la ideal? No, la ideal es el 22 que te echa 14 por el 14. ¿Sabes cómo escupir a los 21? Además de todo. En el que le diga morfando se no empará, hijo. En abril el chavo volvió, pero ahora en forma de representar mal. Fakus, sacá el LOL que lo representás mal. ¡Para! ¡Para! Davos, sacate esa campera que la representás mal. Pero si es amarilla, flaco. Fakus, sacate ese buso que lo representás mal. ¿Cómo que lo represento mal? No me voy a chupar los huevos, Juanito. Sacate el chat de la pantalla, lo representas mal. ¡Jolguera! Bueno, con la foto con tu hermana la represento bien, amigo. ¡Deja las matemáticas que las representas mal! ¡No! ¡No! ¿Quién fue el hijo de puta? Pócale el user en el video que lo fundamos. ¿Vos decís? Unicornos, sacate los anteojos que lo representás mal. ¡Tee! Luna, sacate la ropa de Nike que la representás mal. ¡Arre! Malazo, dejá los slots que lo representás mal. ¿Cómo sabés, amigo? Si es la primera vez que venís al chat. Larvita. ¡Sacá los... ¡Ja, ja! ¿Qué carajo es malazo? Yo siento que malazo. Vos lo ves y parece como que no entiende nada. Pero el chavo me entiende todo, amigo. Te me entiende todo, boludo. Puecos de colección que lo representás mal. ¿Por qué, boludo? Unis, sacate los lentes que lo representás mal. ¡Eh, boludo! Me dijeron dos personas ya eso. ¿Qué te dirá que lo representás mal? Pacu, usá 21. Sacame la poronga del... Sacate esa gorra de Adidas que lo representás mal. Eso chiste... ¡A mí no! Jornis, sacá la calculadora que la representás mal. Eh... No, no, no. Ese mensaje no lo elimines. Al sorete este, que lo único que hace es replicar un mensaje en forma de chiste. Porque no sos creativo, no sos inteligente, no sos... ¡Ja, ja, ja! ¡Hacía mierda! Para nada, ningún canal. Sos un bot que solamente te dice boludeces y que solamente me siguió para romperme los huevos. Te voy a vetar. Por condenado sorete. ¡Vetar! Mientras el año avanzaba, mayo llegó y fue fenomenal. ¡Fenomenal! ¡Fe-fe-fenomenal! Fue la segunda edición del 10 días Challenge de Tonga. Tuvimos el torneo de Simón Dizio organizado por Spring. Finalmente terminó la tercera edición del Solo Boom Challenge en el que se clonaron como ganadores Shooks del torneo de Haiguelo y Soniki del del Abuelo. Tuvimos representación futbolística argentina en Games of Future y King y Facer hicieron historia ganando la FNSS regional y clasificando al Mundial de Dinamarca. Todo esto mientras teníamos extensibles como el de Sanema y por supuesto el de Loconazo que duró más de 60 días. Pero además de todo... El del número uno, pa. El del número uno, pa. El del número uno, pa. Bueno, vamos a ver la parte más fachera del video, por favor. Volvamos un poquito para atrás a ver la parte más fachera del video, chicos. Es como el de Sanema y por supuesto el de Loconazo que duró más de 60 días. Pero además... ...de todo, el Valorant fue muy importante y tuvimos el show macho organizado por... ¡Estaba reorgulloso! Torro que contó con grandes figuras y nos dejó momentazos. Será viejo, pelotudo, pero... ¡Sin mirar, mirá, sin mirar! ¡No, lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Sin mirar! ¡Sin mirar, amigo! ¡Sin mirar, amigo! ¡Sin mirar, amigo! Y también fue show macho de par en la mano donde vimos un altísimo nivel de Valorant. El equipo atacante se puede despertar y plantar de Spice pero no pasa porque no se puede ni pegar a la cara... ¡Ay! ¡Nene! En mayo, por alguna razón, muchas cosas no salieron bien. ¡Amigo, me dio esta patada! No le salieron bien a Carre. Yo quiero probar eso, el detalle de mentiras. Lo voy a hacer con Nati seguramente, va, es muy divertido. Y rué zarpa... ¡Ay, no! Es buenísimo este clip. ¡No le salieron bien a Carre! Y rué zarpa... Un poco a Massa. Hay un pibe que está parado ahí y mi gimnasio creo que está agarrado al piso. Tipo, no lo puedo mover esa máquina. Bueno, no estoy seguro. ¡Boludo, se cayó! Ni a Brune. ¡Boludo, se cayó! No va a tener a nadie, por qué... ¡Ay, no! ¡Ay, pibe! No va a tener a nadie, por qué... ¡No! Ni las van a nido. Un paso de acá, boludo. No, no, para acá, para acá. ¡Aparte del lado del torien! Al menos el que le pidió un saludo para la novia. ¡Ale, hermano, saluda a mi novia! ¡Yara, yara! ¡Toma! Pero si algo aprendimos es que si pasan cosas malas, como que se te filtre un video, hay que sonreírle a la vida. ¡Migáte ese chupo que está! ¡La cara de Bruno! ¡Mirá, ese soy yo cogiendo! ¡Y mirá la cara que tiene! Amigo, ¿por qué, concha, está lleno de stickers de la cara de Bruno en este momento, amigo? Está bueno. A ver, está bien. Además, por supuesto, de las mismas enseñanzas del viejo pasadeuda de Gerson. Me gusta poner ejemplo. A ver, te pusiste la camiseta de boca. Ahí está, por eso es el hincha de arriba. ¿Cuándo una novia gorda? ¡Vamos, Baldo! ¡No! 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 ¡No, no fue ahí! ¡No, no, no! Encima de todo, se enfrentó con la cobra. Vamos a arreglar entre nosotros. Cierra las puertas. Acá no se tiene que... Acá quedamos de mal. Tenemos que cagar trompadas, nos cagamos acá. Decime las cosas en la calle. Igual, a algunos la pasaron... Es increíble. También como Baldu, que la pasó bien en lo de Strac. ¿Qué es la misma, Tota? ¡Anoche! ¡En los albú! ¡Anoche! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Saina que se levantó adecuadamente. ¡En la aviancita! ¡En la aviancita! ¡Ja, ja, 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 ja! Nancy Duplá la pasó increíble en par en la madre. Estamos diciendo... No, nosotros el planteo fue, no sé si escuchaste algo antes, pero que... Germán, llegó a los 40 y es como... Y ya... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabés por qué me da mucha risa? No porque el tipo está gritando por la mina. El tipo está como re... Este pelotudo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es buenísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y aunque a veces hay que entender que no todo es importante... Y este jueves cumpleaños en la radio. ¡Ay, no! ¡Me había olvidado ese detalle! ¡Que me chupa bien un huevo! ¡No! Y que no hay que decirte, está. ¡No, que ya está! ¡Vanera, el que puso ya está! Si los pido... Ahora van a tener la pulsación en 111, hermano. ¡Por favor, que cierre el ojete, boludo! ¡Ay, boludo! ¡No, no, no! ¡Qué gana de tener un... de una mercería, boludo! Comprarle un cosedor a la vieja, boludo, y coserte el ano, boludo. ¡Sos un hijo de mil y puta! ¡Ja, ja, 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 ja! A pesar de todo lo malo, algunos se inspiraron a hacer canciones. ¡Ese culota que explota! ¡Siempre yendo, nunca volviendo! ¡Nani! ¡Moriste en Brasil! ¡La Nani la uso de Skog... ¡No! ¡No, no, no, no! Y Robert se destapó como el gran papero argentino. Vamos a hacer una eco, porque los números no nos dan. ¡Somos el banco central! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La sacó Rey y no me ilusiona! ¡Sacó a Rey! ¡La concha de la lora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nos vamos a matar a todos! ¡No se va a dar desivado el tarado! ¡Pero perseguir la CIA! ¡Porque el guillo fumó porro! ¡Charlie García! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a hacer una colecta! ¡Para comprar al profe las manos! ¡Porque se ve que no tantea! ¡Vamos a hacer una colecta! ¡Santiago Maratea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi me olvido! ¡Es un pelotudo, amigo! ¡Todo! ¡Aban le hicieron la pregunta más importante del año! ¡Qué tipo gracioso! ¿Nik y Nicole sí o no? ¡Cualquiera! ¡Amigo! ¿Cómo este no fue el clip del año, amigo? ¡La concha de tu hermana, Nick y Nicole! ¡Vengo que es este clip, amigo! ¡No, no puedo creer, boludo! Igual es que ganó es muy bueno también. ¡No puedo creer, no puedo creer, boludo! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío, boludo! ¡Qué lío de Nick y Nicole! ¡No, no, no! O sea, lo que siento es que este trascendió muchísimo. ¿Cuál ganó el de Tito Calderón, no? El de Tito Calderón igual es buenísimo, ¿eh? O sea, hay que decirlo. Es muy gracioso. Pero este fue como épico. ¿Qué viene a comentar, boludo? No lo vi nunca. Seguro va a estar acá. Un boludo en el OJT, boludo. Le comentó eso. Acá va a estar, acá va a estar, Vicky, seguro. ¿Qué tiene que ver, Nick y Nicole? ¿Voludo está haciendo Spirrung del GTA, boludo? O sea, como que este fue icono. En junio tuvimos nuevas apariciones. ¡Subiste, gorda puto! ¡No, no, 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 no! Fue la Spike Cup y en España fue el partidazo de streamers en el que participaron Cov, Cuyelao, la cobra, Unicornio, Marquito Navaja y, por supuesto, el Momo. 20 contra 20 y Corner, ¿qué es esto? Bueno, imagínate. ¡Eso es la fiesta! Bueno, bueno. Sí, man. Sí, así. Así lanzaba yo los Corner. Además, el ras fue muy importante con la llegada de Bellum y tuvimos semanas muy intensas. Hola. ¿Me podéis matar? Sí. Con momentos... Me va a matar. ¡Quién está aquí! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Arriba, Carlos! ¡Arriba, Carlos! ¡Arriba, Carlos! ¡Vamos, Carlito! ¡Vamos, Carlito! ¡Vámonos! ¡Vamos, Carlito! ¡Vamos, Carlito! ¡Vamos, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡El espacio! ¡No, no, no, no! Manejar el mini es dificilísimo. También apareció el Only Up No, para qué Si está todo bien, la estamos pasando bien, es feriado ¿Qué problema tenés conmigo, estúpido de mierda? ¿Qué problema tenés? ¡Ay, no! ¡Hijo de mil puto! Y aunque algunos se salvaron O sea, soy muy bueno, boludo ¡Ay, Dios! Muchos no la pasaron bien Como si fuera poco, fue prueba en cocinando ¡Dale, laburado, déjese usted el otro! ¡Dale, Roberto! ¡Dale, deja de arracarte los huevos! ¡Ah, no! ¡El puré que se está haciendo! ¡Pará, Franco! ¿Cuánto querés pisar la papa, Rey? ¡A mí me dieron que eso es un desastre! ¡Ay, qué... ¡Dale, deja de arracarte los huevos! Un evento que contó con presencias estelares ¿Llegó Ibai? ¡Llegó Ibai, gente! ¡Vale, boludo, boludo! Y en el que vimos momentos inolvidables En la reunión, claro El demente mostró su destreza ¡Mirá, mirá la bilea! ¡Mostrale, mostrale! ¡Yo ya me lo perdí esto! ¿Qué fue un stream? Ah, seguro, porque se dice Twitch Rewind ¡Sácame los gorritos! ¡Montrale, hace el truco, el truco, el truco! ¡Ay, cuidado con los dedos, pibe! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, enfermo del orto! ¡Está loco! ¡Está enfermo! ¡Montrale, hace el truco, el truco, el truco! ¡Ay, no! ¡Cuidado, hermano! ¿Qué haces, estúpido? ¡Grandes cocineros estaban en acción! ¡Mirá, hermano! No me puede parecer tan gracioso, Luquita Rodríguez, amigo Te juro que el chabón dice dos palabras Y pueden ser las dos palabras más de faul del mundo Pero me cago de risa ¡Tá, con todo! ¡Todo al aire! ¡Me hizo! ¡Uh! Y algunos se mandaron cagadas En lo que fue un gran evento ¿Cómo fue tan loco, cocinero? Le dije a Luco, Luco, se sentiste mal todo el día Vamos a tomar un poco de aire Sí, chicos, para que va, Luco ¿Pero de quién fue el stream este? ¡Está re duro! ¡Mirá cómo está! Pero esto fue solo un poco de lo que pasó en junio ¡No, no, no! ¿Qué pasó? Pero esto fue solo un poco de lo que pasó en junio ¡No, no, no, no! ¡Lé, está ahí! Porque, por ejemplo... Ah, para el stream de loquitas No, esto es una locura, amigo Esto es una puta locura, este clip No, no, mirá cómo nos ficha Tux No, este clip es una locura Pobre, pobre, pero No había visto la cara, amigo Buenísima Igual yo no entiendo por qué se apaga Al stream Tipo ¿Alguien entiende por qué rompe la ventana Y el stream se pijea todo? Tipo, ¿hay lógica detrás de eso? Porque Tipo, ¿por qué el stream no sigue normal? Arrancó el cable Pero él Pero, pero No, pero no tiene nada que ver O sea, cuando rompió el vidrio Ya explotó todo Ah, claro Porque hay un poquito de delay Claro Claro, claro, claro Hay un poquito de delay Mandaron a laburar Pero igual Increíble, amigo Cómo explotó todo La voy a la cobra Mami Estoy jugando con la cobra Un juego No te molesta ¿Con la cobra? Al Tati estamos jugando De fútbol Ah, pero mirá cómo está la cobra Vean esto tirado Le chupé a él ¿Le robó? Sí, sí, le robó Sí, sí, le robó Le robó el... Le robó un celular Claro, o sea, él tiene uno para streamear Y otro que lo usa mientras Y le robó el que usa para streamear ¿Qué van a trabajar los dos? Muy bueno Baldu mandó un saludo ¿Por qué no van a trabajar? ¿Qué onda? Laco Modo plata Gracias No, no, no Se teorizó sobre la influencia De los padres Mi viejo cocina Bien Y yo Bien, casi todavía con mi viejo No, no, no Mi viejo la voltea No, no, no No, no Todio Las galletitas, toddy Las galletitas, toddy Eh, no entendí la fiebre en su época Por esa... ¡La puta que te parió! ¡La re concha puta de tu hermana! Yo creo que no voy a dar nada más necesario Que trolear a la albana, boludo Tipo, vas por eso que metes a otro altelolet Te putea y pide a la run Y no, amigos, es lo mejor del mundo ¡La puta que te... Remil parió auto de lojete, ¿no? El tiempo que perdí acá es abominable ¡Abominable! 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 ¡Salí de ahí! ¡¿Cómo se ac... ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Y fue un mes en el que aprendimos mucho Esta es de Lil Cake Me encanta ella ¿Ella es Lil Cake? No Che, pobre Tortix, amigo Sobre la vida de Topa Hay que comer Más sano al mediodía O morirás de una sebe como tu tía No Y comía grasa todo el día Y fumaba... ¡Eh, topa! ¡No! ¡No! ¡No, no puedo! ¡Quedó re bien encima, boludo! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡No! 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 Lo gracioso no es que diga Tito Calderón Lo gracioso es como Sergio Coju Mirá esto Se re tienta el tarado No ¿No? Estaba buenísimo ¿Palma Gán no te das cuenta? La verdad que... Este no, mirá Este era un tebol Esto me acuerdo que me re empeeliculaba Tenía 12 años y me re empeeliculaba ¿Cómo que Tito? Tipo tarado Es muy gracioso como si caga de risa ¡Ay, Tito, te lo ha aspirado! ¿No sigue moda? ¡Tito! Encima los otros dos chabones siguen hablando de su vida, viste Casi vomito Tito Calderón ¿No se hace ego? Aprendimos sobre Tito ¿Por cuánto te ponés Tito por un año? Me la puedo chupar Duele, eh Camina, ¿cómo hablar con mujeres? ¿Vos sos a palito de Twitter? ¿Quién es palito? ¿No lo tenés? No sé, capaz que sí ¿No jugás a Twitter? Sí, sí, hago, sí ¿Viste Xmilianx-bajo? El que cambia... Que dijo lo de Control W No, no Es la charla más de Virgo del mundo Y hasta cómo hacer el RCP A ver, hacerlo ¡Ah, mi hija! ¡Ay, así de gás y dame la manga! No, no ¿Eh? ¿Fuck me? No, le está agradeciendo que lo salvas ¿Salvalo? Ay, como me gustas tu cuerpo, Doc Ay, dame la manga... Y además, que no hay que pedirle saludos a Vanna ¿Quién vive de nada? No, no, estoy de verdad, el chabón Retroleaba ¡Ah, vale! ¡No! ¡No, no! No, encima iba 5 horas de runa, amigo ¡Me mando un saludo a nadie! ¡Es la concha de tu hermana! ¡Será el ojeti, la puta que te pañó! ¡Sos un pelotudo! Y encima de todo, tuvimos timeadas simplemente increíbles Fuera de lo que es la vida Nos cagamos a trompadas... ¡Ah, es verdad! Esto era... ¡Turu, tu, tu! ¡Turu, tu, tu! ¡Chupar el afgaste gordo pelotudo Que ayer mantuvo en milo del país! ¡14 lucas ganó! ¡Ah, pero son pesos, ¿no? ¡Ah, no ganó 700, 59 lucas! ¡El cagón! ¡El maricón tenía presión! ¡Qué batón! ¡Qué batón! Cuando iban a poner bomba A secuestrar gente A matar gente Eran cojudos, andaban con el fal Eran de leer Eran montoneros ¡Qué rapía! Y cuando empezaban a picar las balas Mandaban a las viejas, las madres A Plaza de Mayo a pedir por ellos Ahora el gordo pelotudo este Hizo mierda el país ayer Y después fue la vieja de mierda esta ¡Balardo! ¿Qué pasa? Que se esconden atrás de la vieja de mierda ¡Cagones! ¿Por qué no ponen el pecho? ¡Enfrenten la vida! Yo me tuve que enfrentar a cohetazo Y no me bajó la presión Tuve el colesterol mejor que nunca Y encima le rima una del techo Les agarra bajón de presión Lo saca de una ambulancia Gordo maricón Pollerudo Pelotudo ¿A quién querés representar vos? Vaquero Que te tuvieron que sacar atrás de una ambulancia Quedó re bien con la música Quedó re bien Parece que lo está escuchando, boludo Literalmente parece que está escuchando la música ¿What? Cualquiera, boludo Yendo transcurrido medio de 2023 Julio empezó fuerte Porque fue la velada del año 3 Y por supuesto la increíble participación de Coscu Que dejó en alto a Argentina Enfrentando ¡Fue una locura esta pelea! Lo sacó a Germán Logrando una victoria espectacular ¿Por qué golpe un poco ahí no? Germán tiene que tirar de corazón Germán Cuidado, cuidado Germán Se va a caer Se va a caer Se está fuera Está fuera Está fuera Está fuera Está fuera Germán Reven Había acabado Completamente mareado Con festejos posteriores Que por supuesto Dieron que hablar ¡Me lo leí campeón! 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 En este mes también ¿Vale que lindo ganar algo tan importante? ¿No? Yo también tuvimos una nueva Yo estaría tipo rompiendo a toda La nueva edición de R Plays, que tuvo a cientos de streamers dirigiendo a sus ejércitos en busca de conquistar territorios y gracias a la que a lo largo de 5 días vivimos grandes momentos, invasiones y diálogos... ¡Yo, yo! ...territorios y gracias a la que a lo largo de 5 días vivimos grandes momentos, invasiones... ¡Ahí estoy yo! En el caseta, en el amigo, esta campaña voleré a matar contigo. Micho. Tuku. Nadie se va a dar cuenta de esto, pero nosotros lo sabemos, chicos. Nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos. ...y diálogos totalmente diplomáticos. Sí, Cristiano Ronaldo no have a World Cup. Cristiano Malardo, what is your fucking World Cup, Cristiano? What is your fucking, eh... ¡Penaldo! ¡Penaldo! Bien fue la final regional de la Fire League en el Movistar Arena en el que Bestia se coronó como campeón argentino y tuvimos un espectacular showmatch entre Instus Pro y 9Z y como si fuera poco fue el anuncio de Párense de Manos, el evento de boxeo de Luquitas Rodríguez que además de grandes enfrentamientos, contaría con la legendaria pelea entre Frank Caster y Sissy Cape y Grego Rossello contra la leyenda Roberto Tres Bombas Galati. ¡Sí, Rol, sí! ¡Sí, Rol, sí! ¡Sí, Rol, sí! ¡Oh! ¡Oh! Escuchá. ¡Para, para, para! ¡Para, para! Pasaron tantas cosas que siempre Tomás al unicornio viajaron por Europa. Y aunque digan que soy un gordo puto donde voy... ...y fueron muy bien recibidos. No lo puedo creer. ¡Sí, Rol, sí! Estos los streams fueron muy divertidos, boludo. Yo me vi un par... Mirá que yo no suelo ver muchos streams porque estoy yo en los streams siempre, pero... ...me vi un par de los streams que hicieron y fueron muy divertidos, boludo. Allá demostraron su habilidad o esquetbolística. Vení una, vení una. Pará que estás jugando de ello, amigo, dale. Gordo, va de una. ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡No, le pegó la cabeza al pibe! ¡Gracias! ¡Soy puto! ¡Somos trolos! ¡Soy game! Pero no es la palabra mundial. Claro, que ahí sí lo entienden, pelotudo. Y mucho más. Julio, además, hablamos sobre música. Yo soy muy buen punto de música, ahora mismo. No, no, banco, banco, pero yo... Soy de la época... Yo... Soy de la época... ¡Qué bien! Gracias, Santino de Aquila. Gracias por el prime, amigo. Te mando un saludo. También es el slot. ¡Pero, hijo de puta, recién vine! ¡Es el minero de lote, hijo de puta! Tienda, hablamos relaciones con los croupiers. Dibu Martínez. Y soy de Pueblos Largos Argentinos. No conozco, pero... Un saludo. Ahora, llegada, habla, papá, menos. Recepcionamos con la comida. Seguí haciendo así arriba. No, viste, que no toques las batidas, loro. Compartí. Compartí, le dijo, me muero. ¿Qué pasa, bardía, que no es pizza de topada? Son empanadas. No, cojada. No, cojada. No, cojada. Más lindo. Qué tierno. Los bebés son muy graciosos cuando boludean así. Hola, ¿cómo estás? No, este es increíble. Este fue un clip increíble. Yo no lo había visto nunca. Lo vi en acojo a mi aborto. Soy del pedido de Rappi. ¿Qué? ¿Escuchás? Sí, ¿y quién habla? Sí, soy la del pedido del Rappi. ¿Qué pedido? Acá no me llamé más pedido porque este Gil de Rappi se talpó conmigo, le saqué el teléfono, el pedido, todo. ¿Escuchaste? No, esto es increíble. Esto es increíble. Tipo, primero que esto no le pasa a nadie. Yo he pedido 7000 Rappis, nunca me pasó. Y no solo que te pasa, sino que encima te pasa en stream. Que locura, que puta locura. Cubrimos el verdadero nombre de Ibai. No, Gerardo, no. ¿Cómo es el nombre de Ibai? Para diferenciarse, ya hay que decir... Manolo. No, Manolo. Regordete, dos puntos. No, no. Se le van a tomar el pelo. Se dieron consejos amorosos. Hola, Davito, ¿cómo estás? Ídolo, espero que estés bien. Acabo de terminar con mi novia algún consejo. Saludos. Nada, amigo, apoyate en tus amigos en los seres queridos y ojalá que le puedas superar porque te quiero mucho. Mirá esta recuperación de Varela. No, Víctor contra Benedito. Buen anticipo de Varela. Amigo, ¿qué nivel que tuvo Varela en 2022? La puta madre. Algunos jugaron al 6, eh. No, no hay alarma. ¡Medio! ¡Cállate! Los hermanos probaron que no se puede confiar en ellos. Yo me voy a despedir por acá. Yo también me voy yendo, aparte de mojada. Por culpa de Gustín. No, boludo. No, 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 no. Y como en julio fue mi cumpleaños. Le pedí un saludo. ¿Saben que a la busneta lo conocí en la vida real? Y la verdad un tipazo, boludo. Re buen chabón. Y como en julio fue mi cumpleaños. Y mide como 2 metros. Le pedí un saludo a Vana. ¡No agarré, laca! Me trajo una partida. No, ¿qué fue el hijo de mil putas que me pidió un saludo? No, me colgué con eso. No lo puedo creer. ¡Troleaste, troleaste! ¡Cierren el culo! ¡No puedo creer! ¡Pero son estúpidos! Estoy en un momento tenso. Y un saludo de mierda me piden. ¡Piéranmelo ahora que me rasco los 2 huevos! ¡La concha de tu hermana! ¡Qué saludo de mierda! ¡La concha puta de tu hermana! Agosto empezó fuerte con el increíble evento de Sprint 24 horas en el obelisco en el que vimos momentos increíbles y además contó con la participación de Carre, Uni y Goncho en lo que fue un evento histórico e inolvidable. Y esto es el 24 horas en el obelisco. También comenzó la Stream Jam, el torneo de básquet organizado por Peyron que contó con la participación de muchos streamers y figuras de la escena. Fue el evento de El Escondite organizado por Momo en lo que fue una noche increíble. ¡Momo! ¡Qué cuchillo verte, boludo! Gracias, amigo. ¡Ella me llama, me llama! Fue la primera edición de la Streamers Chess Master, el básquet show a beneficio por la fundación de la casa Garrahan de Camerita Fer y además fue el partido entre Par en la Mano y AFA Studio en el canal de Luquitas. ¡Rica! Pero los eventos solo fueron una parte del mes. No soy gordo. No, está en Pachamán. ¡No! Porque tuvimos cocineros. ¿Puedo comer una cruda? ¿Nunca comida? ¿Sí? Grandes músicos. Son los mismos días de siempre. Ok. Déselo ahora. Dale. Son los mismos días de siempre. Ahí va. Eso. Solo doy me siempre. No, se le bugeaba todo el cine, pero... El trago, el trago, el trago. Algunos tuvieron problemas. Allí, tiro acá. Estoy lleno a rezar la ropa. ¡No, qué asco! A otros... No sé. ¡No! ¡Flaco! Igual tiene la cabeza de acero este tipo. El chat estuvo peor que nunca. Voy a ser niño. No, no, flaco. ¿Qué manda, hermano? ¿Qué manda? Ve a la vieja con eso al lado. Desubicado. Es una banda que se convivaste, amigo. Una banda que se convivaste de Twitch. Nunca lo había visto. Es una banda. ¿Cómo se le ocurre, amigo, a la gente hacer esas cosas? Rodillita, rodillita, rodillita. Eso, amigo. ¡Eso! ¡No! Perdón, perdón. Nos dimos cuenta que hay que ser respetuosos. ¡Comemos algo, salimos! ¡No, hay problema, Willy! ¿No será vos ese, no? Pará, bravo, pará, bravo. Da un segundo. Te pido mil disculpas, eh. Y que siempre es bueno cuidar las páginas a las que entramos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Para qué mierda abrís páginas de los conocidos! ¡Para qué mierda abrís páginas de los conocidos! Amigo, mirá lo que es ese escritorio. ¡Por favor! ¡Por favor! Septiembre llegó de la mano de la primavera. Y del pedilo. ¡Pedí! ¡Pedé! Del apoyo. ¡Apollo! Y del Coscu Prime. ¡No, este clip es renuncio! También de la final de la Stream Jam que tuvo... ¡Qué buen clip, chabón! ...como ganadora Goats Team de Ale Wang, Kino Frisa y Ben Jacalero, entre otros, que se impuso en la final a 0-3 Team, logrando ganar la primera edición del torneo. Presenciamos además eventos como el ABC en distracción de Joaco Neco, el Ping Pong Challenge de Ale Wang, nuevas ediciones de Stars Basket y Stars Paddle... Si yo hubiera estado, si yo hubiera estado en este Ping Pong, lo ganaba. ...challenge de Ale Wang, nuevas ediciones de Stars Basket y Stars Paddle, se anunciaron los enfrentamientos de Párense de Manos, fue la participación de Brunenshire en Streams Fighters 2, en la que dejó todo, pero lamentablemente no pudo ganar. Y también vimos la entrevista a Messi de Miguel Granados. Hay una gaseosita, una gaseosita fría para el Miguel. ¿Qué quieres? ¡Qué buena entrevista! Está fría. Era un mal que te he estado cuidando. Pero no solo esto. ¡Ay, Dios, cómo amo a Messi! El que escucha. Volvió el Battle Flip Challenge. A mí también me sale mal. No, pero flaco, primero, primero, esa botella está llena. Segundo, está abierta. ¿No todo mal? El enano de Marquitos te contó los temas. Bizarrap sacó una nueva sesión. ¿7.90 el Blue? ¡Ay, tarado! Blue quitas tú o complicaciones. Ahí pasó de 360 a 7.90, boludo. El declive del 360 fue él también. No, le metió un cabezazo. Coscu le hizo una gran oferta a Baldu. Igual a Baldu le quería ofrecer empezar a entrenar conmigo. Vamos a poner a jugar. Pero él prefiere seguir con el arte. ¿Qué tipo gracioso, Baldu? ¿Qué tipo gracioso, Baldu? 5%, 4%, 50%, penny, 100%. ¿Tú te recuerdas el nombre? El chabón se paraba y le tiraba, por favor, pedimos una burga triple, algo. ¿Por qué? F**k. ¿Qué me hace así todos los partidos? ¡Vamos! ¿Qué quieres eso, amigo? ¿Está la casa de unos hermanos ese tipo ahora? El mejor timing. 10 años y vas a ser en el nicho de Chohanna Huffman. Y vas a terminar pijeando merca en Sonoman. ¡Hola, baby! No estaba bien. ¡Uh! Justo, no. Ricky Blanco volvió a sacar eso. Che, flaco, te derraste. Claro, pero para mí no fue su decisión. ¿Eh? Gracias, güey. Pero Germán aprendió en abrir. Y medio cabanea, no. Manteca. Che, ¿cuántos clips que tienen pan en la mano, bolada? Medio cabanea. No hay disca manteca. ¡Hoppa! ¡Ah, muy bien! ¡Chopar a los pijos! ¡Chopar a los pijos! ¡Chopar a los pijos! ¡Arriba! Vanayagos Wow probaron cosas raras. Encima te peguen re fuerte. Tuvimos saludos decepcionantes. Hola, Fer, me encantó. Le gustó, me parece. ¿Podrías poner el tema? ¿Tiroja y vidito? No, y le con mi ex. Para mi tío Jorge, ni tales. Y discusiones muy caldeadas. No lo hubiese tomado si es un técnico que no dirigió nada. Está bien, bueno. Bueno, pero con ese criterio es calor y tampoco dirigía nada. Claro, iba a decir. Y sale campeón del mundo. Te la tomo. Te la tomo. Te la tomo. Te la tomo, amiga. Te la tomo. Rompí el orden. Tampoco fue fácil decir Sol Pérez. Her name is Sol Pérez, ok? Sol Pérez, ok. No, no. No Pérez. Wait, no Pérez. Sol Pérez. Sol Pérez, ok. Y entendimos que el counter no está hecho para todos. Yo lo quitéo, yo lo quitéo. No. Busca eso. No. Sí, es final. Además de todo, el bananero fue al par en la mano. Zappi. Vos no me pongan la pija en la mano. No, no, tranquila, tranquila. Y llevó su... No me pongan la pija, dice. Perreza happy para que tomen todos. La happy roja. Tanta happy, este... En el mundo, ¿no? La gente mete el happy a lo loco, ¿no? Pero ¿por qué va a tomar... No, te de esto venís a mierda. Además de dejarnos poesía de alta calidad. ¿Qué tipo que era, amigo? ¿Cómo lo quiere este chabón? Ya se está acercando al dolor extremo porque la mina te apaga puchos en la cabeza de la pija. Sí, sí, te mete esos taladros en el orto. Digo, para mí suena como un viernes, pero... Qué tipo gracioso, hermano. La concha de su madre. Llegamos a los últimos tres meses del año. ¡La cabina es delante! ¡No, no, no, no! ¡No! Últimos tres meses del año. ¡Pará, una banda, hermano! ¡No, no, no! ¿Estás bien, amigo? Y fue en octubre... ¡Es una banda! ...cuando comenzó la liga de streamers y pudimos empezar a ver el espectacular despliegue futbolístico. También fue la Copa Bonanza de Santuto y Unicornio. Vimos una juntada de Spiderman en el obelisco. Fue el Mundial de Fortnite y lo vivimos junto a Gorilón. Y a la vez empezó el Mundial de LOL y lo vivimos con Nick Daboom y compañía. Además, Cosco empezó un programa en ESPN y también en este mes fue la AGS. Donde pudimos ver una edición especial de Poner la Timba con Bebo y la Esquina. Fue la final de Maestro Navajas y también el primer pesaje de Párense de Manos en el que a Lukita no le salió todo bien. ¡Vamos a ver el video de la próxima pelea! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Oh! ¡Boludo! ¡Casi me muero! En este mes... ¡Boludo, casi me muero! ¡Boludo, casi me muero! ¡Boludo, tira! ¡Sí, ya fue! Ese además abrió Bile Streets, el server de roleplay de Goncho y Litquilla. ¡Badelo! En el que vimos grandes personajes. ¿Puede pensás que yo iba a tocar este gorro con pelado y negro? ¡Alega! Conductores muy hábiles. ¡Es que no hay tiempo, no hay tiempo! ¡Puta! Y mucho, pero mucho más. Dale canamelo a mi amigo. ¡Ale a mí! ¡Ale a mí! ¡Ale a mí! ¡Ale a mí! ¿Quién nos tiende allá afuera para que... ¡Ale a mí! ¿Quién nos hizo el tipo? ¡No me lo crucé! ¡Ale a mí! ¿Quién ponés a Salina ahí afuera? ¡Octubre! ¡No, no! ¡Octubre! ¡Qué mala suerte, amigo! ¡Mes de Halloween y por su... ¡Yo! ¡Octubre! ¡Yo, yo! ¡Ey! ¡Tres veces ya robé cámara en este video! ¡Tres veces ya robé cámara en este video! Y Nighty también apareció. Y Rodri Moon. La vecindad, papá. ¿Pues sé que se llena la vecindad? De Halloween y, por supuesto, de sustos. Pero también de caídas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! La caída es buenísima. Tipo, o sea, si te fijás, salta sola, no levanta el skate, y después cuando cae, cae de orto encima del coso y sale bola. Y creo que le dio en la cabeza, ¿o no? ¿Le dio en la cabeza? No sé si le dio en la cabeza, che. No, creo que no, creo que no. De todo tipo, de hecho. No, este tipo está loco, amigo. Ya lo vi en tres clips en este video y me doy cuenta que está loco. ¿Qué hace? Este tipo está loco. Este era para clip de año, ¿o? O sea, este es muy bueno. Fue un mes en el que Baldo volvió a mandar saludos. ¿Qué onda, mariconazo? Sí, literalmente es el speed de ARG. No, 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 hijo de puta. Tuvimos donaciones muy especiales. ¡Papá, pobre! ¡Oh, cinco mil putas, agarrame la pija, agarrame la pija, agarrame la pija! ¡No, no, no! Amigo, el tipo está loco. Amigo, el tipo está completamente loco. El tipo está desquiciado. Van a mostrar una nueva faceta. ¡Oh, no! ¡Es el lanzacuetes Dave! ¡Hagan algo con ese sujeto! Me encanta cuando saca la limita. Después trolea ese. ¡Hilo, yo me encargo! Soy el zapallo enojado. ¡El arquitecto y el constructor! Fue el gottacal. Talent de nachoide con imitadores arrepentidos. ¿Cómo la estás pasando allá en Miami? No, 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 no abandoné, boludo. No abandoné, no abandoné. No abandoné, no abandoné. ¡Abandonate! ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? Algunas cosas no fueron lo que pensábamos. Mirá lo del loco. Se baña el tipo. ¡Noooo! ¡No! No, creo que no se está bañando No, pobrecito El FIFA nos dejó momentos increíbles No, pobrecito Encima dice, se baña el tipo, no Para bañarse se bañó, depende de cómo lo veas No, no puede ser Y con Palito aprendimos sobre nombres para perros ¿Cómo se llaman? Anamá y... ¿Anamá? ¿El gato o el perro se llama Anamá? La perra y Morelo el gato, por Tom ¿Tom? Anamá Anamá Ferreira Y porque es negra No, no, para Casi sin que nos demos cuenta Llegó el penúltimo mes del año Y en noviembre vivimos la tercera edición Del 10 días challenge de Tonga Fue el remate solidario de Valen Ferreiro Pato hizo un extensible eterno Comenzó una nueva edición del solo un challenge Ahora con más de 200 streamers compitiendo Empezó la serie de sprint Experimento hardcore Que tuvo a muchos representantes argentinos Y finalmente terminó con Farfadox Alcanzando el segundo puesto Farfadox se convirtió en el primer hispanohablante En llegar a la Farland Tuvimos nuevos encuentros de la liga de streamers Con partidazos y un torneo que avanza cada vez más Fue el torneo de piedra, papel o tijera Organizado por Spring Con un premio de 3.000 dólares Y se anunció que en crew se venían cambios ¿Por qué no se vio en el crew? Porque ahora somos de eso Bueno, ojo ¡Qué locura esto! ¡Qué locura! Pero además en noviembre revivió el Fortnite Noviembre se interesa que salió De nuevo el mapa distribuido el Fortnite Y no solo llegaron muchos torneos Sino que algunos nos hicieron viajar en el tiempo Aunque al principio costó bastante ¡Ah, soy un tarado, amigo! ¡Obvio que no vené el mouse! ¡Si no lo tengo conectado! Volvieron los festejos de aquí Pero entiendo cómo jugó hasta ahí Algunos aprendieron de los nuevos ítems ¿Y qué se está poniendo? Te pones de la ruta Te salvas de una y no hay paso Te salvas de una y no hay paso O sea, eso te salva de un tiro Claro Si te dan un setazo ¡No! Muchos crearon estrategias especiales Puedenme tan romper ¡Ay, yo séptimo! Igual, bien Lamentablemente algunos se enfrentaron a la cruda realidad Yo me tengo que ir Espera Casador ¿Por qué? Porque me tengo que ir No puedo A mí mi mamá no me deja guardando tiempo como vos Tienes 22 años ¿Y aún así sigues con tu mamá? Sí ¿Qué problema hay? Te pregunto ¿Fuiste a la universidad? Porque además de todo Entraba un hito ¿Qué creen el pibito? Digo a muchos Las miradas de las mis tardas, boludo Que suena Y el duco No fue la excepción Pero No sé, boludo No me decís Pero venía acá, boludo Nos expandimos No tengo armas No tengo armas Porro homogólico Hijo de remir puta Pará, pará Es que noviembre fue un mes en el que muchos la rompieron Tengo una puta idea Doble dul No Podía pasar Muchos la rompieron Tengo una puta idea Doble dul No Podía pasar Podía pasar Podía pasar Desde copas hasta teles No Pero flaco ¿Por qué? Desde copas hasta teles Hasta dientes Hasta dientes No se queda así Hasta vidrio Pero no me digas, postia No basta ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no, postia No es la tuerte No, postara Postara Otra vez no, flaco La arreglamos a Shader Lamentá Blanco Pibe La arreglamos a Shader Boludo Y también script Yo lo revanco igual que hagan esas cosas Para el stream es re divertido Yo lo revanco Tipo Yo si tuviera la plata Rompería toda mi casa Para que ustedes se rían Es muy divertido Boludo En noviembre tuvimos saludos Ah, pero a mí me mostraba otra cosa Te manda un beso Raúl ¿Qué Raúl? Que te hizo bien el orto El contra se puso más difícil que nunca No, me está duchando la gallina Ay Dios Matala Goncho se volvió español Pero si quiere Yo tengo ganas de hacerlo Vale Yo soy Vale, tío ¿Por qué tiraba vale? Vale, vale Dijo vale Dijo vale Vale Que estoy dentro, ¿vale? Morte tuvo problemas Necesitamos a ver cuál es el estado de las luces del modem ¿Están todas apagadas o alguna encendida? ¿Alguna encendida, flaquito? ¿Alguna encendida? No, se lo van a iniciar La concha de tu madre Dios ¿Estás de acuerdo? No Germán le cantó a su hija recién nacida Adentro Y estuve ahí Le toqué unos temitos de oliva Le toqué ¿Qué temas? Le toqué Volviste muy puta de gesel de zamba Vimos parecidos No tan buenos No Es verdad Profe, mirá eso Me parece cuando Me parece cuando Me comparan con el tipo este Todo drogadicto, boludo No 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 me maté Tuvimos momentos emotivos Como que decís, claro, ¿pa' qué hace este tema? ¿Para gente muerta así? A mí me hizo bien Sí Pierdé a mi abuela hace poco ¿En serio? Sí ¿Y por qué no lo voy a buscar? Y otro ¡No! No tanto No la puedo pasar Entendimos que hay preguntas Que es mejor no responder Dice Nico ¿Cómo se llamaba la amiga de Elisa Que está muy buena? ¿La mica? ¡No! ¡No! Nada, el chat es un hijo de puta igual Le tiró una pregunta trampa Chicos, le tiró una pregunta trampa Le tiró una pregunta trampa Chicos, le tiró una pregunta trampa ¿La mica? No 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 No, amigo, pero pará Ve que son... Anotados Pero yo dije, la amiga... Anotados 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 Y presenciamos entrenamientos... ¡Aaaaaaaaaaah! Ahí están entrando en el túnel Ve dónde en esa casa tú ves este interior ¡Localizá! ¡Bisuelito! Todos No, para todos me pija Le puede parecer linda a una amiga la nueva ¿Qué es lo malo? Todas en todo caso Porque la mina no te dice que le parece lindo Pero después se lo garcha ¡Después se lo garcha! Quizás tú ves interior ¿Qué bestia ves? ¿Qué bestia ves? ¡Sacala! ¡Sacala de las jaulas! ¡Sacala de las jaulas la bestia! ¡Sacala de las jaulas! ¡Sacala! 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 ¡No! ¡Qué asco! Y como si fuera poco La dupla de Coscu y Momo Nos dejó perlas increíbles Esto se grabó En un día Y es un Taser de 10 minutos Que va a salir el fin de semana Esto es el avance No, pará ¿Se dice Taser? Teaser, creo ¿De qué se trata? No, teaser Porque Taser no sé Sí, el Taser La pistola La pistola Era como mi sueño Conocer el coliseo romano Me encanta que Coscu lo descansa en Montura Yo me puse a llorar cuando estuve ahí Yo lo tocaba Y me acuerdo que fui con mi ex novia Y no me entendía Y yo lo tocaba como diciendo Estoy en un lugar épico Épico, increíble Acá pasó la historia Acá pasó todo Y ella me decía Vos veis un coco y te dan algo verde Pero para mí el coco Claro Es el marrón Es el marrón No es leche, leche lo que sale del marrón Pero es más blanquecito No, 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 no No Es el marrón No, no No No, todo mal El hijo Me pone Echeverría ¿Y para qué esto? ¿Y para qué lo otro? Pero para Momo Momo ¿Vos podés ponerlo en primera? Y que eso no signifique quemarlo Acompañarlo Pero dándole minutos Es difícil porque tiene 17 años Está bien pero Pero lo hacen Pero de parar Pero con Bajo Con Bajo decíamos lo mismo Que Escaloni se quede Te vas a seguir riendo No me vas a seguir riendo Llegamos al último mes de daño, la navidad, las fiestas y no nos podemos olvidar de los eventos que nos acompañaron a lo largo del 2023 Como Fernet con Grego, Maestro Navajas o Polka la Carta Y en diciembre, aunque sea el último mes, igual pasaron cosas Porque cambiaron los reglamentos de Twitch Desde hoy, se permiten los bailes eróticos y contenido que resalte deliradamente los pechos o las nalgas ¿Se puede matar la teta? Gracias por la sur Entendimos que hay que ser pacientes ¿Qué tal Dago que soy? Joder, auto y los cago a tiros Dale, Daniel No Dago tuvo que lidiar con problemas No, no te aceptan, boludo Yo pregunté Hola Hola No, no, no No quiero No, no, no No quiero, le tira Que bien, amigo No, salí, salí, tengo novio Me cago esto Todas Ella también tiene novio, Dago Pero no le importa cagarlo No, no, no Vanas llegó a fin de año Mirá que fieles que somos los pibes, hermano Que fieles que somos los pibes No, no, no quiero Tengo novia, tengo novia Ahora, ahora Ahora la mina Sí, yo también tengo novia Pero me chupa un huevo Todas Todas Con lo justo No hay un puto bala, boludo No se puede jugar así, boludo No hay un puto bala Solo les ponían para coger Me lo bala Pero no les ponían para que yo me lo coja Me lo quiero coger Me lo quiero coger Y quizás era mejor no decir algunas cosas El 9 de julio Bajaban viejos Viejos de 40 años 45 Pará, viejos de 40 Pero 40 no es tanto, flaco Pero además de todo fue el spring pong El torneo de ping pong de spring Que tuvo participaciones Estelares, Concho se coronó campeón Y en el que participaron Van a Niro y Nicky Nicole Dejándonos un momento histórico ¿Es el momento o no? Nicky Nicole, ¿sí o no? Qué cosa, no entiendo No, no te voy a gastar No, 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 no Entiendo Es un poco incómodo Qué tanado Qué tanado Pero no de todo fue párense de manos Un evento que nos dejó momentazos Desde la alfombra roja Sabemos que nadie quiere este espacio En la alfombra roja Es un embole Como declaraciones raras Y a Wes Cole Un poco desubicado Hay muchos streamers nuevos Que yo no conocía Ahorita pasó un gordo Que le decían Badoo, ¿no? No, no, no Valdu Valdu, Valdu Vivimos grandes momentos Con la pelea inicial Como la patada de palito O la culeada del Tigre Arguerle ¿Eh? ¿Eh? ¿Tiene una patada? ¿Eh? Yo esta pelea no la vi La patada de palito Se lo va a ir ¿Eh? Ah, le re mandó una patada de huevo O la culeada del Tigre Arguerle Lo que falta ahora No, le metió fijazo Team finalmente ganó en una noche Que vio también coronarse a Selenator Contra Juli Savioli Y el Pity contra Cocker Que nos dejó un momento muy emotivo ¿Todavía te querés casar conmigo? Todo transpirado Todo chivado Con un olor a volar a transpiración La cobra lo llenó de dedos al chapu Y más que la cobra Fue la cabra en una noche de ensueño Milly Mancilla se coronó En una batalla total Frente a Milika Y CCK y Frank Caster Nos dejaron momentos increíbles En una pelea que parecía Che, lo que pegó Frank Caster, hermano Cada del Dark Souls Muchas gracias por todo Qué lindo Qué lindo A Frank Caster lo ponen con uno de su tamaño Y lo destruye Aplaudan insensibles Le comió la boca, listo Por supuesto El relato no lo había escuchado Le comió la boca, listo Tuvimos el main event Entre el rifle Rossello Y el galgo Galati En el que Grego se coronó Como el más que justo ganador Y demostró su calidad En una noche en la que entendimos Que más allá de la victoria o la derrota Hay cosas más importantes Y así se terminó el año Mientras llegaba la sexta edición De los Coscu Army Awards Que tuvo grandes momentos Y la coronación De un nuevo streamer del año Saber que hay gente que está feliz Porque yo haya ganado este premio Sin conocerme Para mí eso es muy importante Así que el que está de la otra pantalla Y está feliz porque yo haya ganado esto Se lo quiero dedicar Porque sin ustedes Esto hubiese sido Completamente imposible Esto fue el Rewind de 2023 Espero que les haya gustado Si están preocupados Porque faltaron cosas Como el arte Gol pepitas Gol Por el estilo No se preocupen Porque hay una segunda parte Gracias por acompañar Todo el año Un año más Buen tipo Excelente Pepitas Muy buen Rewind Muy buen Rewind Muy buen Rewind No, muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno